Hubo dos decepciones ayer sobre la cancha, y lo voy a decir a alguien que es imparcial como yo. Uno de ellos, Nicolás El Diente López, y otro, Lainez. O sea, nada de nada sirve hacer un platillo maravilloso y no echarle la sala al último. O sea, no me digan que Lainez oye la octava maravilla cuando el tipo no pudo elevar un maldito balón. Pero eso fue lo que dijimos. No, bueno, no estás diciendo eso. Lainez jugó muy bien, todo se desarrolló por el lado izquierdo, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes escuchar? ¿Venían a echar porras o...? Yo no puedo prestarme eso, honestamente. Está bien. A ver, a ver, a ver. Pero si no sabes escuchar, si no sabes escuchar lo que dije, ¿qué fue lo que dije? Le jugó bien. Le voy a decir al señor Aguirre que se calme que esto no es un casting para un programa de radio en la mañana. A ver, payo, es mi opinión. Por eso, pero mira, fíjate, el Cora, si quieres usarme... Con argumentos, no reventan. A ver, si quieres usarme para hacer tu show... No te estoy usando, Cora. Ojo, ojo, espérame, espérame, espérame. Haz tu comentario. Yo jamás de lo que tú estás diciendo yo lo dije. Dije que el error que él cometió fue no tirar un buen centro. ¿Escuchaste eso o no lo escuchaste? Bueno, yo lo único que estoy diciendo es que dio un muy mal partido. Bueno, te estoy preguntando, espérame. Sí, lo escuché. Yo dije que hizo un buen partido. Bueno, yo digo que dio un mal partido. Ah, bueno. Muy mal partido. Pero no... Si estás por extremo, por izquierda, para mandar a centros y poner balones, y no eres capaz de poner uno, es un mal partido. A ver, nunca dije que hizo un buen partido. Dije, hizo cosas interesantes, le faltó el último toque. ¿Escuchaste eso o no? Sí. Lujito Sayala. Lujito Sayala.